Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. El día de hoy vamos a seguir descifrando todo lo que tiene que ver con el Petro. En este caso nos acompañan en el estudio Benito Jammidian. Él es decano de Fases de la Universidad de Carabobo. También está con nosotros Robert Parga. Él es jefe del Departamento de Economía Aplicada y presidente de Prodato, también de la Universidad de Carabobo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Gracias. Bien, el Petro tiene algunas semanas de haber salido y sin embargo siguen o persisten. Las dudas respecto a cómo va a ser su funcionamiento está todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Es todavía muy nuevo para la sociedad y hay muchas cosas que todavía no se comprenden muy bien. Quisiera con ustedes tratar de dilucidar algunos de esos aspectos. Bien, vamos a explicarlo muy didácticamente desde la óptica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que hemos estado conversando en este país, uniendo el término de criptomonedas junto con el Petro. Hay que diferenciar a partir de la Ciencias Económicas y el Petro, hay que ver con las características que esto dinamiza este proceso. Una criptomoneda a través de un bloque blockchain se puede generar esa minería y eso está disponible en la red, cosa que el Petro, siendo una criptomoneda como se le está indicando, nosotros lo visualizamos como un criptoactivo. Ese criptoactivo va a ser preeminado o ya está siendo preeminado. Eso significa que no está disponible en el Internet, sino que se lo va a adjudicar el propio Estado y a través de una subasta que ya se dio la primera vez se va a poder adquirir. Ya viene una segunda, donde se va a adquirir esta segunda parte en Bolívar a través de las casas de cambio y hay que ver cuáles son las características propias que se presentan. En el caso de las criptomonedas, su aval está basado en la confianza, cosa de que siendo un término nuevo para nuestro país, no es nada nuevo en el contexto del mundo porque desde el año 2009 se está trabajando con el tema de las criptomonedas y nuestro país tiene tiempo ya minando. El caso del petro, nosotros lo hemos visto con un elemento donde el aval que tiene es a través del petróleo, el diamante, en este caso el oro, cosa de que choca en este momento y estamos visualizando de que debe de corregirse la ley de hidrocarburos, sobre todo el artículo número 3, que no se puede empeñar este tipo de eventos y estimamos de que para que esto pueda generar confianza en el mercado definitivamente deben darse las condiciones. Una de las cosas que observamos también con preocupación, las personas piensan de que van a adquirir el petro y van a ir a cambiarlo por un barril de petróleo o por un trozo de diamante o un trozo de oro, cosa de que no es así, es un aval y una garantía. Eso ha ocurrido en los países de la Europa Oriental, en el continente asiático, sobre todo en el Japón que tiene mayor credibilidad y un auge donde están las plataformas ya es disponible para poder hacerlo. Usted señala varios aspectos y quisiera que empezáramos por definir varios términos que quizá para muchos son desconocidos. Uno, ¿cuál es la diferencia que existe entre la criptomoneda venezolana y las demás cripto que se han establecido en el mundo? Dos, ¿qué es un criptoactivo? La gente no suele entender qué es esto. Tres, ¿qué es la minería? Porque por eso quizá mucha gente está entendiendo que es que va a ir a tomar un pedazo de algo y no es así. Quisiera que me define esos tres términos. En el mundo de la informática se utiliza mucho la metáfora. Cuando nosotros hablamos de la minería vamos a simular una mina de oro. Para minar oro se requiere una serie de insumos para poder generar y extraer el oro. Bueno, en el caso de los bitcoins, que es la moneda que por excelencia es la que tiene en este momento mayor auge, podemos decir que en el mundo existen más de 1.600 monedas. Podemos indicar también que el petro no es la única criptomoneda venezolana. Hay otras que se han generado, pero no tienen en este momento el levantamiento económico como se pueda generar. Para eso se necesitan de unas máquinas especializadas con lo que nosotros denominamos tarjetas de video. Esas tarjetas de video deben cumplir con unas resoluciones y unas condiciones y estar conectadas a través de un programa, que le podemos decir que es un algoritmo, donde se va a descifrar el código. Una vez que en la medida que este código se descifre con mayor prontitud, ahí es donde se obtiene un porcentaje de la ganancia de esa moneda. Esa moneda está basada en un bloque que se llama el blockchain, donde no se puede inducir o colocarle la mano para poder transformar cualquier elemento. Por eso es que se llama cripto. Cripto significa algo que no se puede modificar. Una vez que eso sale, va hacia un wallet. Ese wallet definitivamente es la billetera electrónica donde está disponible. Ahí sí puede haber márgenes de seguridad, pero también puede tener lo que estamos llamando la criptodelincuencia. El que sepa que está minando en este momento puede correr un alto riesgo de poder generarlo. En medio de esto, y para ponerlo más digerible hacia la gente, el cripto activo en este caso y lo que usted está señalando de cómo se genera, ¿tendría valor o relación con lo que tenía que ver, por ejemplo, con el patrón oro? La mayoría de estas cripto se basan en un valor similar al oro. En el caso de Venezuela, es verdad, no es la única criptomoneda, pero es la única oficial. Sí, nosotros partimos de algo que se llama el token. El token es el coin, ¿se acuerdan cuando el juego de Mario Bro que uno se ganaba esas moneditas? Eso es la moneda virtual de ahí, es donde nace realmente el tema de la criptomoneda. Esa criptomoneda es una moneda digital, no es un bien tangible. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros vamos hacia un mercado, a una red, donde se adquieren bienes, servicios y productos. Y eso se intercambia a través de la billetera o lo que es el wallet. Eso significa que no hay un ente intermediario, como en el caso de los consumos de tarjetas de crédito de débito, que va hacia un banco o hacia un ente financiero. En este caso lo haríamos peer-to-peer, que es persona a persona, donde hacemos las transacciones y tú me envías el servicio de volvín que se estamos generando. ¿Quiénes son los que van a generar en este momento? Entre evidentemente las organizaciones o los países que están en este momento apostando y trabajando con la criptomoneda. El caso del petro y el caso de la criptomoneda, fíjense que hoy salió en la prensa que se puede intercambiar. De hecho, vi un programa, alguien que pasó por acá y decía que era intercambiable. Lo importante es que en estas billeteras existen dispositivos donde yo puedo intercambiar un bitcoin por un petro y se supone que el petro podrá ser intercambiado por una criptomoneda o de las 1.600 que existen en el mundo o en su defecto yo puedo cambiarlo por una moneda extranjera, en este caso una divisa que puede ser dólares, puede ser yuan, puede ser euro o cualquier otro elemento que se pueda indicar en este momento. ¿Por qué se le llama minería? La minería es porque no existen dispositivos de almacenamiento en el mundo para poder ir a un sitio específico. Entonces se interconecta una red, que es lo que se denomina la interconexión de los bloques de blockchain, son los nodos y a través de esos dispositivos cada uno de ellos sirven como intercambio y transmisión de información. Ahí se participan en la red para poder generar y buscar un código a través de un gran libro que hay donde se genera este tipo de minería y se descifra un código. Ese código es una búsqueda que se está realizando en la red. Una vez que es descifrado, inmediatamente es convertido en una moneda virtual. Eso significa en la práctica de que en la medida de que las granjas o los dispositivos tengan mayor velocidad de procesamiento para el descifrado, es cuando realmente hay márgenes de ganancia. ¿Esa velocidad de procesamiento del descifrado va relacionada con la velocidad de las personas tratando de adquirir este moneda? No, es la velocidad de la red de procesamiento de los datos. ¿Esto es algo meramente digital? ¿Dónde se va a verificar efectivamente la confianza que se utilice? O sea, cualquier persona que pueda verificar o tener una red hábil va a lograr hacer esto. Me lo respondo al regreso de la pausa. Ya volvemos.